A los amigos chilenos Señores, solamente yo puedo hablar Y el del extintor Cuéntanos cuatro segundos En la mente No, Juan, Juan, no hable Solamente acciones en la mente Solo yo voy a hablar, señores, bien Listo, Dios es bueno, nos vamos Estamos listos muchachos César, estrella, banderín A ver, salís también Ya se prende la cámara A ver, a ver, con el acuerdo En el largo cuando pueden salir Y todo es largo Igual yo les doy la... Y el largo Se fue, se fue, se fue, se fueron Corren ahí la pista, corren Recuerden, no se les cuesta Tiene que poner la banderina ahí Y hoy ya estamos ya adaptando al juego En el quinto tramo Le cobra La bandera Hay nueve Vamo, Juan, vamos Arranca el siguiente grupo ahí vamos muchachos, vamos vamos toma juan voy a ver las mangueras volvidito ahí abre, abre vamos muchachos listo, listo abre la línea 2 abre Juan Juan abre agua abre las 2 abre las 2 ahí va, ahí va vamos, punto 1 punto 1 ahí va vamos punto 2 punto 2 al 3 sale, sale álcele, álcele álcele, álcele álcele, álcele paso, que no caiga que no caiga que no caiga, vamos ayúdame a jalar ayúdame por favor solamente en la cancha el personal que está autorizado está participando por favor el resto hacerse un adicto para que también puedan observar la gente que está acá afuera en la tribuna solamente el personal autorizado ya tomó el 4 ya vamos está sacado todo cuentas en tu mente nomás vamos, vamos 2 allá en la mente nomás 5 1 2 ya vente vamos vamos ponte ponte el casco ponte el casco sigue jalando sigue jalando el negro sigue jalando coge el pistón César coge coge el casco Armando Armando coge el casco jala 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 ya fue ya fue vamos tonte a la mitad cruza Bayron Bayron cruza 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 que yo los llevo hasta la mitad cruza ahí ahí Estina vamos el 6 ya ya vamos vamos a dejar jala ahí está la gente de la delegación de Naranjito haciendo su participación en este campeonato nacional de bomberos yo me pongo la mascarilla yo me pongo la mascarilla yo me pongo la mascarilla mar熱 y y a la máscola i la la máscola Ahora acá, ahora acá Ahí Ahí, el centro ya Más, pasa el tubo ahí Ya, cierra Jala, jala, ayúdame, Juan Juan, ven, ven para acá, jala Que te va para el frente Alza, alza, alza Dame, dame, dame Jala, 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 jala Despacio, despacio, tranquilo Más No se puede pasar. No, no, ya que los detalles Allá a la七 Sácame del tây No se puede pasar no ya Juan Carlos ayudele vamos que si llegamos vamos que si llegamos vamos 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 no botes el pistón no botes el pistón vamos ya ponte en el centro vas acá César aquí aquí ahí ya aquí aquí ponte más acá ponte más acá César hay un más allá aquí en el centro vamos cálmene cálmene directo ya salgamos vamos cierra apla caite caite salgan todos salgan Juan Carlos salgan al bando vengan afuera afuera no tranquilo que están en el centro vamos como vamos ya cuando todavía se cae el compañero querido tranquilo tranquilo la camilla está allá Amenguales y Francisco ponen aquí Amenguales y Francisco los dos van a la camilla ¿no? yo le pongo la derecha un poco ahí vete Juan Carlos vete hermano vete vamos metelo ya que vamos ellos mismos entran aquí y salen verdad vete hermano ¿cuántas tú? vamos hermano que vamos bien vamos que vamos bien tranquila descansa 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 Armando tranquilo pasa pasa la vista vamos 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 tranquilo vamos vamos a lo último falta vamos que se puede vamos Armando vamos Juan Carlos el 10 que cubre todo vamos 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 Aranjito vamos adelante sigue cumpliendo vamos dándole vamos Armando tú puedes Armando sigue sigue la participación del grupo de bomberos de Aranjito muy buen tiempo lleva vamos vamos Armando vamos Armando tú puedes vamos Juan Carlos el 10 que cubre todo adelante vamos Naranjito vamos vamos salí están los dos con la camilla ¿verdad? ¿dónde está la camilla? tenemos que ir a ver allá vamos Armando Armando vamos vamos por tu hijo vamos Armando por tu hijo vamos Armando por tu hijo vamos 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 Armando dale Juan Carlos vamos 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 a ver Sigue derrubando la pared para poder sacar al compañero bombero ¿no? eso sí tiene que derribar la pared para rescatar al compañero caído ¿no? herido el hombre caído Dele, Dele Arta hacha maestro Dele La herramienta, Armando la herramienta, Armando la herramienta, Armando la herramienta. Se mueve lo que se tenga que mover con tal de rescatar esa vida. Armando la herramienta, Armando la herramienta. El rescate del hombre caído, hay varias técnicas, varios mecanismos. ¡Vamos, Armando! ¡Vamos! El hombre es evacuado. Mientras alguien está... ¡Vamos, Armando! ¡El yeque! ¡El yeque lo cubre todo! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos! Se listan, mirá, se listan. ¿Y dónde está la barra entonces para los minutos? Tenemos que romper esa pared, como sea. Bienvenidos, bienvenidas a la competencia nacional de bomberos. Edición 2018, sede La Troncal, Cañar, Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en esta mañana y tarde. Felicitaciones a los hermanos bomberos Chile. Armando, anda, ayúdale. Armando, ayúdale a romper. ¡Vamos, Huacardo! ¡Dale! Ahí está la barra por parte de su capitán. ¡Dale, Huacardo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Armando! Por favor, solamente los participantes, ¿no? En cancha. Participante en cancha. El aire se dañó, pues es lo que pasa. ¡Vamos, Huacardo! ¡Vamooos! ¡Dale! ¡Dale! El aire, el aire, lo que pasó el tanque, se le dañó y se le dañó. Y puede ser que se quedó sin aire. ¡Vamos, bien!네, ya estábamos bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, sí! ¡Muy bien, mira! ¡Qué mucha la red, que también dándole! ¡No se le puede caer por nada en este evento! No llega, no es justo ya. No se escucha, no puede moverme de aquí. Ya no puedo moverme de aquí verdad? Ya no puedo moverme de aquí. No sé a quién está desiclado. No pero yo como capitán no. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere, espere. Está bien, vete atrás, vete a la vista, vete a la vista, vete a la vista. Juez a la vista. Juez a la vista. Juez le tienes que decir. Hay que sacar al hombre caído. Para allá corre, para la derecha la camilla. Cuatro, tres, dos. Ahora la camilla, la camilla. Ya, la camilla. Listo los tres. Fuerte primero el que va. Segundo, lo sacan de allá del edificio. Bien, lo paran. Vamos. Tranquilo, súbelo más. Ya, tranquilo. Que nosotros hicimos bien el trabajo. Si, no apoyan el cala en el Pilares. No tienen que apoyarlo porque eso se vira o más. No tiene que apoyarlo porque eso se vira o más. La coreografía, la coreografía. Y luego también como está Payatanga. No tiene que apoyarlo. Ya, 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 ya. Ande, los polos, no hay. No tengo ni idea. Deja, sueno seguro. Que ella no quiera. Se quedó o no lo hagas. No. Todo bien. No, 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 no. Todo bien, se quedan en la rota del Invalet. Alístate. Alístate, alístate que entra. Ponte más allá para que ellos den. Yo diría que el que no va a correr, atrás. Vamos muchachos, tranquilos, serenos Participando Vente, vente acá, vente, está bien Muy bien muchachos, vente Tú puedes, vamos, lo hicieron bien Lo hicieron bien, vamos Ahora, ahora Listo, listo, tranquilo Entra, entra Juan Carlos, siéntate ya, siéntate ya Tranquilo, siéntate, ayúdame a liberar Ayúdame a liberar, ayúdame a liberar Siéntate, siéntate Tranquilo, no, no, tranquilo porque respiras mejor Agua, agua